Seguramente han escuchado mucho sobre la iluminación LED. Hoy les cuento de qué se trata y todos los tipos de luminarias que van a poder encontrar. La mayor ventaja es que consume hasta un 85% menos de electricidad. No dudes que al cabo de unos meses verás un ahorro en tu recibo mensual. Tiene mayor duración que la luz halógena, ahorradora o incandescente. Es la luz más ecológica, no solo por el ahorro energético, sino también por los componentes químicos que la forman. Emite menos calor que cualquier otro tipo de luz. Los focos LED vienen en diferentes formas, tamaños y tipos de entrada. Puedes ponerlos en spots, braquetes o en luminarias decorativas, de mesa, de pie o colgantes. Antes de hacer la compra, asegúrate bien qué tipo de entrada es la que necesitas. Podrás probar su potencia en cualquiera de nuestras tiendas antes de realizar la compra. La lectura de la potencia es distinta que en los focos incandescentes. Por ejemplo, 100 watts equivale en LEDs a 12 watts. Existen además de los focos LED, equipos con luz LED incorporada a los cuales nunca tendrás que cambiarles el bombillo o el foco. Estos equipos son de larga duración y en la tienda encontrarás todas estas luminarias. Plafones, apliques de exterior, barras, spots, estacas, reflectores, tubos, prismáticos, herméticos, paneles, downlight y cintas LED. Las luminarias tejidas se darán un look cálido e informal. Combina diferentes tamaños y ponlas a distintas alturas para crear movimiento. Puedes colgarlas en un lateral de tu sala o en el centro del comedor. Una luminaria colgante blanca cae perfecto en cualquier estilo de decoración. Las luminarias de pie decoran hacia arriba sin ser invasivas. Una en la esquina de la sala quedará súper bien. Cuando las luminarias son decorativas, siempre sugiero que se usen bombillas de luz cálida. Si son para ayudarnos a ver mejor en un espacio de trabajo como un escritorio o la cocina, es mejor que sean de luz blanca. Las cintas LED decoran muy lindo y pueden acentuar algunos muebles de tu casa. Antes de instalarlas tienes que tener en cuenta varias cosas. Todas las cintas LED vienen con un transformador que sería ideal que puedas esconder. Para eso, pídele a un experto que ubique un tomacorriente donde instalarás tus cintas LED. Trata de evitar las canaletas. Pica el muro para hacer una conexión adecuada y segura. Si vas a iluminar más de un tramo, recuerda que cada tramo necesitará un transformador. No dudo de que este video ha sido súper útil y ya sabes dónde y cómo utilizar la luz LED. Mira más de nuestros tutoriales, encuentra nuestros productos en promark.pe y también en el Facebook Messenger.